...de hecho también, pero aquí en esta tarde la sangre joven de estos músicos también tiene su propio camino. Como sabemos los manceros han cobijado a muchos músicos, pero debajo del ala de Leonor y de ahí hay un amor eterno. ¿Puede ser un amor eterno? Sí, ese amor eterno que está plasmado en una de sus hijas, que ya ha presentado su disco, que ya está recorriendo diferentes escenarios y que ya se ha ganado ese lugar. Y cómo no querer hacerle ella, en este caso, el gran homenaje. Recibimos con un fuerte aplauso en este escenario a la señorita Florencia Paz. ¡Gracias! 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 estoy muy feliz creo que cualquier palabra que diga va a ser una emoción así que prefiero cantar antes de emocionarme pero realmente para mi es muy importante estar acá quiero agradecerle a Hernán que está por ahí, no tiene que la agradezca pero pasa a Hernán adelante, quiero pedir un fuerte aplauso para Hernán y también el músico para Hernán y después también la gran idea de que hay que sacar estamos colegas y bueno, conversando él me dijo que bueno, surgió esta idea y bueno, a raíz de que le digo para adelante estoy muy feliz de que hoy estén todos ustedes acá y bueno, que podamos estar de esta manera, tratando, planejando este lugar tan hermoso, los manceros que a mí me vino crecer y todo lo que sé me enseñaron ellos, por eso canto esta canción que la escucho desde chiquita que me llenó el alma, que es de mi padre no fue paz, y bueno, la canto con todo el sentimiento porque realmente es de la manera en la que me crié, así que trato de mostrárselos con mucho amor. Muchas gracias. Aplausos Aplausos De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has cuidado, y mi corazón me lo he dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has cuidado, y mi corazón me lo he dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has dado. De cuando te vi, pasa con mi lado, feliz mes de ti, cuando me has dado. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Attitué con Gracie, Que Estrella Azul, Luz y Huecos! ¡Ese no es asiento en la cal, cuando mirás el cuenco! Y laacaksın para tu hechizo le prendes puertas al pecho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Estamos con las lágrimas de la garganta Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que bien, seguramente bien Igual que yo por ahí, emocionado O feliz, como lo siento yo Porque la verdad que no sé qué hago acá Es toda obra de Flor Que es una gran persona, no porque está acá Sino porque día a día Como dice el hijo de ella Por ahí no se va encontrando Y se va dando cuenta de los valores de la gente De si es una persona o no Y Flor camina Así en la intimidad como en el estado Le mostró muchísima humildad Y muchísimo cariño Que en mi parte también nos se va a volver Así que muchísimas gracias, adelante a todo el mundo Te agradezco a vos, pero me dios No sé qué se va haciendo acá Gracias Bueno, no es que las dos sentimos La misma alegría y las mismas emociones Así que vamos a regalarle un matito juntos A la gente Vamos a hacer un matito que va a ser parte Mi segundo disco que va a ser dedicado para el disco Sí, un matito Ya voy, volvemos a tu corazón Que de los maceres La final sí que obviamente no va a escuchar Vamos a verlo, ¿sabes? Cuando quieras Vamos a verlo, ¿sabes? Vamos a verlo, ¿sabes? El destino de tu corazón Me desplazó, ¿sabes? Me desplazó, me desplazó, me desplazó Me desplazó, me desplazó El destino de tu corazón Me desplazó, me desplazó Me desplazó, me desplazó Me desplazó, me desplazó Mi alma en los caminos, en el mundo del sol El destino puso que Dios nos recibe el gran amor Mi alma en los caminos, en el mundo del sol El corazón de la primavera, el corazón de la mano El corazón de la mano, el corazón de la mano El corazón de los caminos, en el mundo del infelicidad El serposo es tu vida, cambio de los surres de soledad Y nos vamos a ver el tiempo, estando en los senderos El destino puso que Dios nos recibe el gran amor El destino puso que Dios nos recibe el gran amor Muchísimas gracias Bueno, quiero pedir a los que nos despidamos Ah, bueno, este canto es del libro Hoy estamos dando el regalo a los que escuchen de por primera vez Bueno, antes que hagamos el último tema Y dejemos que siga este hermoso homenaje Quiero pedir un fuerte aplauso para los músicos que me acompañan Que ustedes les podemos tocar en todos los caminos Para todo el norte Juan Diego Juan Diego, en los dos que nos dedican siempre A Valentín Magista, que es la gente de la Barça También Valentín Díaz Y a Mariano Serpes en el mes Ellos hacen esto, yo les estoy aquí Y tengo tanta energía Así que bueno, humildemente y con todo el corazón Quisimos regalarles todos los voceros Yo particularmente He escuchado desde la parza de mi mamá Yoli, que está acá y bueno, de toda mi familia le agradezco a toda la gente que vino a mi hermana Mercedes a Belito Valentín, a toda mi familia realmente estoy muy emocionada y sé que van a pasar muchos años en mi carrera, mi destino lo que hago, pero estas situaciones estas cosas, un día si sí no me las voy a olvidar nunca más y van a caer en mi corazón así que gracias a los manceros por ayudarme siempre a mi papá y bueno, y a todos ustedes por seguirnos y apoyarnos siempre muchas gracias hola a todos y de esta manera de despedirnos me vamos a chaclar y a mi hermano Martín Paz que dice así cuando te apretó mi pecho y me iluminas en la alma puedes saber de tu tiempo de tu necesidad cuando te apretó mi pecho y me iluminas en la alma a ti en la alma siempre me iluminas en la alma siempre me iluminas en la alma y me iluminas en la alma te apretó mi pecho y me iluminas en la alma mire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!